bueno y como vieron que la introducción del vídeo nos lo decidimos a visitar en esta ocasión el hotel las palmeras que está ubicada en la playa el cuco acá en san miguel la verdad es que él nos acaba de comentar el muchacho que trabaja acá de que el hotel ya no se va a llamar las palmeras sino que se va a llamar la fogata hotel y restaurante esto está ubicado del cuco o sea del pueblo del centro del cuco un poquito a la izquierda son los que eran los que tienen que manejar o caminar un medio medio kilómetro y lo van a encontrar ahí al lado derecho como lo vieron anteriormente para niñesta en este lugar en este hotel puede encontrar también este cabaña donde pueden disfrutar acá tomar un descanso en una bonita marca o sentarse en alguno de estos bonitos muebles el acceso a la playa allá atrás está la en la playa bien rico y esta lancha se llama maría rogelia y después de esa cantadita que dimos ahí en la playa y me encontré con pablo y nos vamos a ir a poner ya nuestros trajes de baño nos vamos a poner bien sexys para ir a darnos un chapuzón ya que el clima ya se está poniendo un poquito más fuerte cabal y ya nos está dando calor verdad bueno amigos nosotros ya nos alistamos ya nos pusimos nuestros nuestros trajes de baño para ir a darnos un baño de baño que pablo ya se está alistando para ir a darse un chapuzón allá a la playa pablo contanos que se siente en andar con un bañador como estos si realmente me queda muy bien siento que me da confort si me siento bien 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 soportable y la verdad me hace sentir sexy siento que es loco sexy siento que me queda muy bien me encaja perfectamente así que es recomendable que buena onda pablo gracias por tu recomendación y obviamente yo también ya estoy listo y preparado con mi sexy bikini mi sexy traje de baño listo para irme a dar mi chapuzón ese día la playa está bastante está bastante llena hay mucha gente es el día perfecto para venir a refrescarse aquí un ratito saben cómo andamos caminando a la orilla de la playa y definitivamente es prácticamente imposible no robar miradas incluso hasta algunas personas tratan de tomar fotos de uno así a la escondida verdad y eso es lo que le acaba de pasar a pablo una muchacha le estaban tomando fotos y él amablemente les dijo yo me lo yo me puedo tomar la foto con ustedes una de las cosas que son como más que más resaltan aquí en la playa al cuco son esas piedras la casa que está ahí creo que esto es lo que más reconoce a la gente de la playa y bueno amigos hasta aquí llega el vídeo de ahora espero que les haya gustado nosotros vamos a seguir disfrutando de la playa y ustedes recuerden suscribirse ahorita mismo al canal de marcus underwear y para que sigan viendo prendas y que sigan viendo ropa interior y bañadores super sexy como los que traemos ahora con pablo activa también las notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros contenidos y nosotros nos despedimos de ustedes les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima